Oración dirigida a los tres arcángeles para la protección. Vamos a elevar esta oración a los cielos, hacerlo con muchísima fe y con mucha devoción. Recuerda que para hacer tu oración más poderosa puedes dejar tus intenciones en los comentarios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado y poderoso, que nos diste a los ángeles y a los arcángeles para nuestra protección, auxilio y compañía, pido que a través de la intercesión de estos y por tu divina gracia me concedas la protección y defensa frente a cualquier vínculo de maldad, daño, negatividad o cadena de ruina o destrucción que haya sido lanzada o deseada sobre mí. Tres leyes y preserven de cualquier persona o entidad que quiera hacerme daño. Padre santo y lleno de bondad, te pido perdón por mis errores y equivocaciones, y las de mis generaciones pasadas. En el nombre de mi Señor Jesucristo, disuelvo toda cadena de soberbia, envidia, codicia, gula, pereza y violencia cometidas por mí o por cualquier persona de mi familia, por mis padres, abuelos, bisabuelos, abuelos y todas las generaciones hasta la primera que me estén afectando en mi proceder o en mi espiritualidad. Te pido, Padre amado de mi alma, que los pecados, culpas y castigos de mis antepasados sean pagados por mí, mi familia y las generaciones futuras. Por este motivo, traigo ante ti estos errores y faltas que hemos cometido para que tú, en tu infinita misericordia, los perdones y olvides todas esas ofensas y la maldad de nuestro pecado. En cambio, quiero entregarte mi vida entera y disponer mi corazón y todo mi ser para que sean rebosados por tu Espíritu Santo. Impregna, Padre Celestial, de tu memoria y de tu voz, para que se aleje de mi vida todo espíritu desagradable que quiera perturbarme, así como cualquier fuerza maligna o influencia negativa que encuentre en mí. Haz que mi corazón sólo tenga espacio para la verdad, el discernimiento, el amor y la paz que sólo tú puedes proporcionar a la humanidad. Padre eterno y poderoso, te ruego que ordenes a tus santos ángeles y arcángeles del cielo, que están en todo momento y lugar, para que no me dejen caer en tentación y que tu gracia divina me guíe y me dé la sabiduría de llevar una vida llena de bendiciones, para hacer luz y sal para el mundo, siendo limpio de corazón y llenando la tierra con los criterios de Jesucristo, tu Hijo amado, con sus actitudes, su forma de ser, pensar y de actuar. Que irradiemos luz y llenemos de sabor la existencia de las personas que estén a nuestro alrededor. Hermoso Padre amado, danos sabiduría para hacer siempre lo correcto y que tu brazo poderoso nos sostenga, el auxilio, la protección y la compañía de estos ángeles, arcángeles y de tu corte celestial, para que sean nuestros guardianes y nos despeguen del camino del bien, aportando luz y claridad para apartar cualquier obstáculo que nos impida conocerte o servirte. Padre bondadoso y fiel, por tu gran misericordia, todas estas cadenas que no nos dejan avanzar en el camino de la virtud, te las presentamos para que tú, Padre bueno, los ángeles y arcángeles que hayas dispuesto para nuestro cuidado, acción y defensa, nos auxilien y nos libren del mal. Haz, San Miguel Arcángel, que con tu espada flameante cortes cualquier envidia, odio o resentimiento de nuestros corazones, y nos libres de los enemigos que quieran acecharnos. San Gabriel Arcángel, ayúdanos a discernir siempre la verdad de la palabra de Dios, lo que es bueno y correcto ante sus ojos divinos. Permítenos tener fortaleza y confianza en el cuando flaqueen nuestras fuerzas, nuestra fe o cuando la esperanza se aleje de nosotros. Que nuestros pasos sean firmes, decididos y seguros en sus caminos, y que con tu buen consejo podamos salir victoriosos en las batallas contra el mal y tener éxito en todo lo que emprendamos. San Rafael Arcángel, concede la medicina divina de Dios, la cura, sanidad y remedio a nuestros males, bendición para nuestro cuerpo y alma. Que la salud y vitalidad fluyan en todo nuestro ser, y que ninguna enfermedad, accidente o peligro se acerque a nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Líbranos de cualquier dolencia que a veces nos agobia en este cuerpo físico, para que podamos tener bienestar, paz y armonía en todo nuestro ser. Gracias, Dios mío, porque siempre escuchas y atiendes nuestras súplicas. Gracias por proveer nuestra casa y nuestra vida con condiciones de tu amor y de tu paz. Gracias por ser nuestro refugio seguro, nuestro amor y nuestro bien por siempre. Ahora, realiza con mucha fe el credo, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria al Dios Padre Todopoderoso. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te ha gustado esta oración elevada a los cielos? Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal Luz Celestial y recibir notificaciones cuando subamos una nueva oración. Dios te bendiga. 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 Gracias por ver el video.